Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos a mitad de temporada la temporada 31 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a GT40 chavos GT40 fueron campeones en la temporada pasada, ellos quedaron en el primer puesto y en temporadas pasadas han sido un gran oponente a vencer la verdad entonces nos tocaba ahora la linea 7 en la sección 1 y bueno como ustedes pudieron ver cometí unos pequeños errores al inicio con esa quake porque terminé bloqueando dos golpes en defensa y cuando tu bloqueas golpes en este nodo, en el primer nodo, creo que es el nodo 5 o nodo 7 no recuerdo muy bien, bueno, le vas dando poder al enemigo entonces hay que tener muchísimo cuidado afortunadamente después de esos pequeños errores que tuve al inicio de la pelea pues ya me supe reponer y logramos bajar la pelea sin problema alguno no me puse maestría de envenenamiento porque me tocaban varias peleas con magic y bueno, ahora activamos potenciador de una barra de poder porque este magneto iba a ser un poco complicado es el nodo de vivify en este nodo no le puedes robar poder pero si puedes bloquearle poder tienen un acopio de poder como de 200% o 300% o bien, nótese que en 12 golpes le cargué dos barras de poder y como ustedes pudieron ver, no le robé absolutamente nada de poder por lo que en este nodo se puede complicar sin embargo, pues magic es una buena opción para bajarse a magneto en este nodo nada más tenemos que tener cuidado de que pues no nos robe el poder bueno, perdón, que eludamos bien los especiales y que siempre mantengamos el bloque a poderes activo en él tener en cuenta obviamente que cuando hagamos el especial 2 le vamos a cargar también poder porque vieron, hice el especial 2 y él tenía menos de dos barras de poder pero mi especial 2 le rellenó un poco más de poder y alcanzó a tener dos barras de poder mucho cuidado con eso si deciden utilizar a magic pero pues es una buena opción en este nodo chavos tengo que decirles que no sé si hay un bug hace un tiempo había un bug con la prelucha de magneto blanco que a veces como que te fallaba cuando hacías parry como que se quedaba parado tu muñeco o luego usabas uno especial y no le alcanzaba a darle al enemigo pero nótese ahorita lo que me sucedió en esta pelea dos veces que intenté eludir el gancho de Tormenta X me terminó golpeando ahorita van a ver vean, vieron se me laggeó el celular nuevamente ahora sí que ni decirle que tengo un celular malo porque es un iPhone 11 Pro Max no se me laggea para nada y vean justamente en ese en ese segundo golpe fuerte que me hizo la Tormenta X también me alcanzó a dar pero como yo siempre utilizo eh dureza legendaria en 5 de 5 no alcanzó a alcanzarme a dar ese golpe ¿no? y pues me salvé por los pelos pero las dos veces que intenté eludir ese golpe fuerte de Tormenta X no me reaccionó eh magic o sea se quedó parada y no es que yo me haya quedado porque o sea seamos sinceros quien se queda ahí nada más esperando a que te golpeen con el golpe fuerte ¿no? simplemente no me reaccionó el celular y fueron dos veces así que mucho cuidado en dado caso que les esté pasando lo mismo chavos y bueno en la segunda sección me tocaba el camino 4 en la eh bueno en la segunda sección me tocaba compartir línea con mi compañero Leric eh he de decir chavos que en esta guerra a mi me tocó asignar caminos entonces eh pues estaba yo al tiro ¿no? estaba yo eh ahora si que no arriesgué absolutamente nada porque la próxima pelea que ustedes van a ver es Silver Surfer lo pude haber hecho ya sea con Quake bueno perdón con Magic Quake no porque tendrías que quitarle el nodo global eh con Magic y este pero decidí mejor mandar un Dr. Doom que es una opción más certera que Magic y bueno este chanchito la verdad no me dio problema alguno eh nada más tenía un poco de de bueno tenía la maestría las maestrías suicidas a la mitad pero en este punto chavos íbamos empatados 4 a 4 ok íbamos 4 a 4 y por eso es que al final cuando con la pelea del chanchito me vieron eh golpear con Magic golpes normales porque no quería que se alargara tanto la pelea eh aquí estaba yo peleando con datos porque eh si notan un poquito cambiada mi voz chavos es porque estoy un poco congestionado estoy enfermo eh pues ni modo me agarró el bicho jeje y ahorita estamos aislados por eso es que no estamos eh subiendo los videos a la hora que pues solemos subirlos de hecho ya me ha traído hace un día pero pues si bueno eh aquí estaba yo con datos tenía yo que bajarme a este apocalipsis era mi última pelea en esta guerra y eh este apocalipsis chavos la verdad ha sido una de las mejores peleas que yo he hecho en mucho tiempo bueno al menos eh peleando contra apocalipsis en este nodo ¿por qué? porque todo salió perfecto vean nada más le cargué dos barras de poder porque sinceramente yo sé eludir el especial 2 al 100% el único poder que se me dificulta en eludir del apocalipsis es el especial 1 ahorita van a ver que él utiliza el especial 1 y decido mejor bloquearlo porque no quiero arriesgarme yo sé que el especial 1 de apocalipsis es como el de corp parecido pero decidí no arriesgarme porque pues eh la guerra estaba pareja ninguna de las dos alianzas habíamos terminado aún y pues todavía en mi grupo llevábamos cero bajas entonces no quería ser la única baja de mi grupo ¿no? y bueno Diablo es una muy pero muy buena opción para cualquier luchador que te pongan aquí siempre y cuando no sea inmune a envenenamiento porque pues puedes quitarle ese reflejo a tu unidor con una desventaja de envenenamiento y vean nada más terminé la pelea al 100% como si no me hubiese tocado debido a las desventajas que me iba aplicando el apocalipsis me iba curando también y bueno chavos al final terminamos perdiendo esta guerra la primera derrota de la temporada la verdad que pues GT40 lo hicieron estupendo pelearon pues de maravilla aunque íbamos ganando al inicio de la guerra íbamos ganando 3 a 0 imagínense llevábamos una ventaja abismal podrán decir Pepe pero tres bajas no es mucho en realidad si lo es ellos llevaban como 60 o 70 nodos y ya llevaban tres bajas entonces el que solamente hayan muerto una vez más en lo que quedaba del mapa pues lo hicieron muy bien al final nos quedaban como 4 nodos y un compañero tuvo una baja por desconexión y pues se sumó una baja más pero como les digo ya habíamos perdido independientemente si si la guerra quedaba 4 a 4 fíjense bien en el tiempo de GT40 ellos hicieron 8334 segundos en duración de pelea y nosotros hicimos 9334 entonces aún así el que hubiésemos empatado íbamos a perder por tiempo ya no había manera de pues ganar esta guerra así que pues muchísimas felicidades a GT40 y pues ni modo más suerte para la próxima para nosotros aún estamos en primer lugar porque como ustedes saben todas las alianzas ya habían perdido por lo menos una vez excepto Kenobi y la alianza de los chinos que estaba en segundo lugar pero así como nosotros perdimos contra GT40 los chinos también perdieron su guerra por lo que nosotros nos mantenemos todavía en el primer puesto solamente que se complicó la guerra perdón la temporada en esta segunda mitad que se viene así que pues bueno esténse al pendiente chavos y pues ya saben que si les gustó este video dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y si más yo me despido una disculpa por mi voz pero pues estoy enfermito chavos entiéndanme nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye